Marcos Piñeda, en Entérese, Vamos con la colaboración, el comentario de Javier Oliva, académico e investigador de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de seguridad. Hoy nos toca un tema, mire, que ha conmocionado al mundo, la masacre en Moscú. Adelante, Javier, buena tarde. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Jorge, saludos al radio auditorio de Ida de la Noticia, Javier Oliva, de la Ciudad de México y dentro de los acontecimientos traumáticos que se han vivido en México y en otras partes del mundo, desde luego, la tremenda masacre en una sala de conciertos en una ciudad en la periferia de Moscú, que, de acuerdo a los despachos, han llegado a contabilizar hasta ciento cincuenta y dos muertos y cien heridos perpetrados por un grupo de terroristas, reivindicado el atentado por una de las ramificaciones del Estado Islámico, en particular, la que tiene su asiento en Afganistán, y que se da a los pocos días de que Vladimir Putin ganara con un insólito ochenta y siete por ciento de las votaciones presidenciales en Rusia, y pues evidentemente en el contexto de la invasión a Ucrania y otros problemas internos, pues el panorama se antoja verdaderamente complejo, y esperando que las investigaciones sean objetivas, y no como parece, Putin está pretendiendo orientar la responsabilidad a Ucrania para con de esa forma tratar de soliviantar los ánimos nacionalistas de la población, pero hasta el momento no hay indicios consistentes que apunten hacia ninguna responsabilidad o complicidad de las autoridades ucranianas. Y por la otra, el también no menos insólito acontecimiento del secuestro de sesenta y ocho personas en en Sinaloa, en Culiacán, si bien es cierto que se han liberado a la gran mayoría de ellos, hasta el momento de esta nota, Marcos, Jorge, hay todavía ocho personas no localizadas, se sabe muy poco la notable ineptitud del gobernador al expresar que son cosas que pasan, pues, imaginemos para que está ahí como como gobernador, entonces hay una serie de especulaciones, como no hay información clara del motivo, por qué estas familias, quiénes fueron los que cometieron este delito, en fin, una muestra más de la ineptitud de las autoridades locales, estatales, en este caso del gobernador de Sinaloa y sus funcionarios en las áreas de seguridad pública. Que tengamos buena, buena semana, Marcos, Jorge, muchas gracias, Javier Oliva, académico e investigador de la UNAM.